y empieza uno de los testigos más importantes en américa latina y es que el 83 por ciento de los latinoamericanos creen en dios por lo tanto la semana santa es uno de los momentos más importantes para el ritmo latinoamérica vive un fervor por la semana santa y es que vamos a experimentar un repunte del retail de un crecimiento de al menos el 15 al 30 por ciento en productos diferentes en los canales de autoservicio en las tiendas y sobre todo en el canal tradicional cuáles son los fenómenos que hacen que la gente consuma en esta semana santa y que bueno sea un momento muy propicio tanto para el retail para el comercio y pues de paso para el turismo y todos esos rituales religiosos que la gente tiene en semana santa un aspecto importante es que la semana santa coincide mucho con las vacaciones empresariales y también con las vacaciones escolares lo cual hace que los dos segmentos de consumidores estén mezclados eso hace también que sea algo dinámico otra parte importante son las reuniones familiares por ejemplo en países centroamericanos con alta migración a eeuu como el salvador hay más de un 24% de los turistas que son hermanos lejanos que han venido a vacacionar a pasárselas en hoteles reunirse con sus familiares o simplemente hacer un recorrido en el país pero por qué consumimos tanto en semana santa porque de hecho según algunos expertos en semana santa se consume más y se dan más regalos incluso que en diciembre pero por qué pasa esto la culpa la religión y el consumo son un triángulo amoroso hay algo que se llama la amortiguación moral y es que para muchos las religiones son muy opresivas para las personas llenas de reglas llenas de condiciones y de cosas por las que debes hacer o no en sociedad el ser humano por naturaleza al cumplir o al establecer un rito religioso pues eso hace que esté digamos en paz con y eso logra por ejemplo que la gente pueda consumir pueda asistir a eventos sin el hecho de sentir culpa y si es una semana divertida en la que no sentimos culpa por las cosas que hacemos al menos ahora en la sociedad moderna la semana santa es una mezcla de varios factores rituales religiosos cultura y también turismo se mezclan cosas como por ejemplo la religión y el consumo de algunos productos que van ligados a estos ritos religiosos por ejemplo el consumo de pescado de algunos mariscos y de algunos productos que van ligados a estos ritos religiosos algunos productos que no tienen que ver con los productos cárnicos derivados de res o carnes blancas o rojas el turismo religioso también jala mucha variedad de turistas no importa de qué religión sea igual la gente se reúne para apreciar todas estas muestras arquitectónicas e históricas las catedrales de la mayoría de ciudades latinoamericanas congregan a más de 6 millones de personas al menos por mes en algunas de las ciudades más importantes como bogotá ciudad de méxico entre otros y aquí estamos en la catedral de santa ana tiene cerca de 118 años uno es recomendadísimo por si vienes a salvador a hacer turismo aunque estamos acostumbrados a hablar de crosshell en supermercados en tiendas de conveniencia y eso pues aquí se da de una manera bien interesante y es que la mayoría de comercios en la periferia se benefician de la visita a monumentos religiosos ya que atraen más de un 78% del tráfico en las ciudades y eso hace que la gente por ir a visitar los monumentos religiosos también se den el paso para consumir su gustito para consumir el juguete para el niño y muchas otras cosas que son un consumo derivado de hecho se dice que más de un 22% del ingreso en el retail al año es derivado de estas fechas comida, tenemos juguetes, tenemos ventas callejeras y muchas otras cosas que ayudan muchísimo al desarrollo de la economía en los países así que es muy importante el turismo en esta época no solo se ve el turismo internacional sino también el turismo local y es que eso permite que la gente venga a los lugares, conozca los restaurantes y sobre todo se dinamicie más el comercio lo importante es que tú seas feliz y que te diviertas en estas fechas porque al final es una fecha para muchos para encontrarse con Dios para otros simplemente para venir, vacacionar, pasarla bien pero al fin y al cabo que todo el mundo la pase bien Las promociones y las actividades que se deben hacer en Semana Santa son variadas según el tipo de comercio lo importante es que tengas presente tres cosas primero saca todo lo que puedas vender rápido porque este es un momento en el que si bien es cierto no es un periodo de quincena la gente si tiene intenciones de gastar y de consumir en los puntos de venta por lo tanto es bien importante que tengas un inventario que sea fácil, rápido de vender segundo es la época ideal para vender artículos y productos relacionados con la fe entre otros sobre todo recordemos que más del 64% de los latinoamericanos son creyentes y que esta es una oportunidad para poder renovar esos votos así que productos relacionados con la fe también son importantes los restaurantes, comidas basadas en pescados, en mariscos y asociadas a este tipo de conceptos de la festividad eso ayuda mucho a dinamizar los comercios El aumento del consumo de chocolate en Semana Santa es una costumbre derivada de Francia, Inglaterra y Estados Unidos específicamente sobre todo en países como El Salvador donde hay mucha migración de Estados Unidos y la gente adoptó la cultura de la Pascua se venden más de 72 toneladas de chocolate tan solo en El Salvador en Semana Santa en huevos de Pascua o en productos que se regalan en esta festividad algo bien importante por ejemplo en México el sector chocolatero va a experimentar un crecimiento del 25% solamente en este periodo como dato curioso El Salvador, México y Guatemala tienen un consumo interesante de chocolate gracias a la cultura de los huevos de Pascua La Semana Santa es una de las fechas más importantes para las tradiciones para la comida callejera, para todo lo que implica el comercio es una parte importante para el flujo de gente miren como importa muchísimo este tipo de eventos para poder incentivar más el consumo la visita de la gente y sobre todo y algo importante es que es una fecha para el comercio local aquí vemos todo el movimiento que se genera ¡Suscríbete!